¿Qué es la opción por la que ha actuado nuestro legislador? En ese sentido quisiera ser rigurosa respecto de que este aspecto es considerado o ha sido considerado por el legislador desde hace mucho tiempo, pero también mantenido no obstante las modificaciones en materia de filiación, porque tenía un propósito muy claro que es evitar la confusión de paternidad y los efectos perjudiciales que ello produce en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y así también otorgar inmediatamente un representante legal del hijo a propósito de la emancipación, pero eso es una finalidad antigua. Pues esto nos lleva a pensar y a sostener que en realidad debemos ser cuidadosos cuando decimos que es discriminatorio, porque esta disposición no menoscaba ni obstruye el reconocimiento de un derecho a la mujer, ni tampoco el ejercicio del goce de los mismos, sino que atendía la finalidad ya descrita. Una segunda cuestión que quisiera decirle es que este proyecto inicialmente sólo contemplaba el artículo 128 y 129, pero posteriormente al calor de la discusión entre los parlamentarios para que esto pudiese conducir y constituirse en una ley, es que se agregaron otras disposiciones en el artículo 76, un nuevo artículo 184, que era un 184 bis, pero que finalmente terminó en esta última etapa siendo la inclusión de un inciso. Es muy importante tener claridad de cuáles son las funciones y la ubicación de estas normas. El artículo 76 es una norma que se ubica en el principio y fin de la existencia de la persona, tremendamente importante en términos de una presunción respecto de la época de la concepción, y que es de vital importancia si uno considera el artículo 180 que se refiere a la filiación matrimonial. Luego, la segunda disposición, artículos 128, 129, 130, son disposiciones que se refieren a los impedimentos por segunda nupcia, que no conllevan como sanción la nulidad, sino otro tipo de sanción. Y finalmente, las disposiciones de 184, que es la determinación de la filiación no matrimonial. Y luego, que en principio era tocado, el artículo 188 respecto del reconocimiento a propósito de la determinación de la filiación no matrimonial. Entonces, es muy importante, con ciertos aspectos, para no confundirlo, ni fijar situaciones que finalmente, como es el utilizar un examen, que son pruebas que se utilizan una vez que se inician acciones para determinar la filiación. Aquí de lo que estamos hablando en primera instancia es solo lo de impedimento para contraer segundas nupcias. Y respecto del último punto que yo señalé, aquí el legislador afortunadamente parece que miró el derecho comparado para darse cuenta de que este impedimento no es ninguna cosa que nos deba asustar por cuanto hay ordenamientos en el siglo XXI y que nosotros generalmente observamos que pertenecen a la familia romano-germánica que mantienen este tipo de impedimento. Particularmente me estoy refiriendo al derecho italiano. Pues bien, en nuestro concepto y en mi concepto, yo soy de parte de la doctrina que yo hubiese mantenido el impedimento, por cierto, manteniendo la posibilidad de que se hubiese pedido autorización al juez para aquello, cosa que hoy día sí se permite, no obstante la disposición no lo señala. Y luego también hay otras posiciones como de otros derechos, como el derecho alemán, que en realidad han dado prioridad a una paternidad cuando se ha llevado a cabo o finalmente se ha concretado esta confusión. Pero nuestro legislador optó finalmente por una solución, que es que a partir de los plazos que se establecen en esta materia, ha permitido, digamos, de que las mujeres que contraen matrimonio, digamos, luego de un primero, mantener la presunción de paternidad cualquiera sea la fecha o el término, en realidad, no obstante permitirle al segundo marido poner en movimiento el ordenamiento jurídico si quiere desconocerlo y luego, habiendo desconocido, otorgar la presunción al primer marido. Esta solución es una solución, digamos, buena en principio y que permite efectivamente concretar la finalidad que se perseguía, que como digo al principio, solo debería haber abarcado el 128-29. Así entonces hoy día tenemos un conjunto de disposiciones que han sido derogadas, pero también que han podido ser concordadas con otras a partir de la modificación que también se hace a la Cuerda Unión Civil. En ese contexto yo quisiera decir que, bueno, que observamos que al principio el proyecto ha mejorado sustancialmente, lo primero, y en particular de las indicaciones que le hicieron en el transcurso. Y que eso ha sido gracias, digamos, me imagino, a la discusión que se ha dado en el Congreso, pero también el aporte que ha hecho la doctrina. Bueno, respecto de la segunda pregunta que me ha formulado la Biblioteca del Congreso Nacional, esto es si se mantiene algún otro elemento a modificar para hacer realidad la derogación de tal impedimento, es decirle que afortunadamente el legislador ha escuchado la doctrina y por cierto me imagino que ha hecho una discusión acuciosa para llegar a la finalidad, digamos, que pretendía. Entonces luego en ese contexto efectivamente derogó el artículo 128, el 129, el 130 e introdujo como dije un inciso en el 184 y además afortunadamente estas disposiciones hoy día son coherentes también con otra modificación que se hace a la Cuerda Unión Civil. En ese contexto y de forma muy general, si la idea es terminar con el impedimento, yo creo que la situación ha quedado completa. Pero también quisiera advertir lo siguiente, que respecto de las segundas nupcias, si bien estábamos hablando del impedimento de la mujer, igual permanece en impedimento para todos, no solamente para mujeres y hombres, pero que obedecen a una finalidad muy importante, que es que no se confundan los patrimonios pertenecientes a un matrimonio anterior y luego se confundan con el patrimonio que se adquiere en un segundo matrimonio, en particular si se contrae el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y el patrimonio que tendrían los hijos de este primer matrimonio. Luego también quiero advertir que se mantiene una sanción que empieza diciendo que el viudo o divorciado, entonces respecto de este, se mantiene este impedimento y también esta sanción. Recuerde que esto todo en el contexto de impedimentos establecidos por la ley, pero que no tiene la sanción de la analogía, sino otra. Sí quisiera terminar diciendo que el artículo 130, en el inciso segundo, mantenía una disposición que se refería a la responsabilidad que pretendía reparar el daño que pudiese provocar a las personas esta confusión de paternidad. Esta disposición, en particular el inciso segundo, que es lo que estoy refiriendo, es tremendamente importante, si uno analiza desde el punto de vista del principio de no dañar y la reparación integral del daño. Hoy día se ha visto, a través de derechos comparados y en la práctica de los tribunales de justicia, cómo han aumentado las demandas de indemnización de perjuicios a propósito de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? ¿O a propósito de qué hechos? Por ejemplo, de reconocimiento por complacencia, porque alguno de los padres no ha querido intencionalmente dar información respecto del origen biológico de los hijos, o bien derechamente de quién es el padre, o bien, ya saliendo en el contexto, vulneración de otra índole, como obstruir de forma intencional la relación directa y regular con alguno de los progenitores, en fin. Por lo tanto, este inciso era muy valioso desde el punto de vista de la protección de la persona en toda su dimensión a través de la reparación del daño, como he dicho. Así entonces, si la pregunta es si hoy día se mantiene algún impedimento u otra materia que hay que modificar en el entendido que estamos hablando de eliminar este impedimento, yo creo que afortunadamente el legislador en ese fin ha modificado estas disposiciones y esta modificación lo ha hecho también considerando las presunciones que existen y que ahora probablemente van a dejar de existir en el acuerdo de unión civil, no obstante la agregación que se hace porque se elimina el 11, pero se hace una agregación en otro artículo respecto a esta materia para que quede finalmente esto de forma coherente, sistemática y armónica. Gracias. 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 Gracias.